Bueno muchachos, hay personas que me están escribiendo full, haciéndome preguntas sobre el Banco Beltrón Ayer sacamos dos videos muy importantes que bueno, te lo voy a dejar aquí en la descripción de este video para que te des cuenta Pero realmente, bueno, de tanta insistencia vamos a hablar un poquito del Banco Beltrón Ya sabe mucha gente que realmente nosotros estamos haciendo red, estamos haciendo organización con TronChine Estamos trabajando allá por la, vamos a decir así, la tranquilidad que eso nos genera Pero hay mucha gente que me está hablando del Banco Beltrón, que si será cierto, que no será cierto, que ha pasado, etcétera, dinos Bueno muchachos, realmente podemos buscar en Telegram, podemos buscar en Telegram realmente el comunicado que ellos sacaron Ellos sacaron un nuevo, como que dice, un nuevo comunicado, sacaron un comunicado en estos, siempre han sacado comunicados Nunca se les sabe quienes son la cara, yo a la gente me dicen, no que el dueño es tal, no se sabe quien es el dueño del Banco Beltrón Realmente, pero el Banco Beltrón en sus inicios 16 meses y cuando llegó a la cúspide, aquí podemos ver el contrato de ellos Cuando llegó a la cúspide de esos famosos, yo creo que no hay ningún contrato en este momento que haya alcanzado Esos 283 millones de TRX, nadie lo ha alcanzado y realmente por el pánico de las personas, yo siempre se lo he dicho Ahí pueden ver ustedes un video que se llama Mercenarios del Network Marketing Personas que se encargan de agarrarte y meterte en la cantidad de contratos posibles Bajo la filosofía de que, de que hay que diversificar para poder ganar Hay que colocar los huevos en diferentes canastas para poder ganar Te dicen una cantidad de cosas, ahí yo dejo el resumen, pero realmente te puedo decir Que lo que hacen con esa práctica es solamente, no solamente dañar los demás contratos Sino también un contrato que demostró en todos sus 16 meses que estaba con buenas intenciones Entonces, las personas que se han ido a otros contratos, que han fracasado, que tengo una lista grandísima Que bueno, no voy a mencionar en este momento Hemos visto como las malas intenciones de esa gente que saca esos contratos Y se roba el dinero, se roba esa cantidad de TRX que nosotros nos hemos dado cuenta 40, 50, 70, 80 millones de TRX Y obviamente la gente, si tú invitas a las personas al Banco de Trump ¿Verdad? Un contrato que tiene 16 meses Sí, no estaba certificado en su momento, pero tenía 16 meses trabajando fuertemente Y realmente tú vienes y te das cuenta de la noche a la mañana que comienzas a sacar a la gente de aquí La llevas para otra parte, la gente sacaba el dinero de aquí, lo metía en los otros contratos Y obviamente aquí había gente que se había ganado hasta 100 veces de lo que había invertido Conozco gente que arrancó, sí, con 100 TRX Y terminó en el Banco del Trump con 10.000 TRX Eso es algo muy bueno, pero después de un tiempo le pregunto ¿Y qué tienes en la billetera? 0 TRX ¿Por qué? Porque agarraron esos 10.000 TRX y los llevaron a otros contratos Que te mostraron los mercenarios de Network Marketing Y bailas, bailas, como quien dice Ya no tienes dinero En vez de dejar a la gente enfocada en un solo proyecto Y eso fue lo que sucedió Mucha gente ha tratado de decir que el Banco del Trump, el dueño, se ha llevado el dinero Y es totalmente falso Tú puedes revisar las transacciones, son muchísimas 1.400.000 transacciones Pero en ningún momento el saco de dinero de la bolsa De la bolsa de esta billetera Sacó para su billetera No lo hizo nunca, nunca Rafael, es que ahí entraron ballenas Todo el mundo tiene derecho a comer Aquí puede llegar alguien y meterle un millón de TRX ¿Cuál es el problema? Si tú te hubieras también al millón de TRX y se lo metieras ¿O no se lo metieras? ¡Ah! Claro ¿Sí? Normalmente el pobre trata de atacar al rico Diciendo que el rico es rico porque es rico No señores, porque ha trabajado duro Ahí claro, muchos lo han heredado Pero muchos lo han trabajado Fuertemente Y que provocaron lamentablemente el pánico Hasta que esto llegó a cero Realmente el contrato sigue trabajando Yo le digo a la gente que no le siga Dándole a sacar, a retirar, a retirar En vivo y directo La gente sigue tratando de retirar dinero Yo le digo a la gente que no lo haga Si no hay plata Tú vas a ir a un cajero automático Y le vas a meter y te dice que no hay plata Y le vas a volver a insistir a ver Y no hay plata, y no hay plata Y vas a creer que vas a sacar plata No hay plata Uy, ahorita hay 22 TRX Vamos a sacarle Realmente no hay 22 TRX Mira, ya lo sacaron Porque siguen habiendo personas Que sí le meten a este negocio Le han metido plata Desde que llegó a cero Han entrado casi 30 millones de monedas Sí ha entrado Y realmente yo pienso también Que la gente ya no le debe de seguir metiendo más A este contrato Porque realmente La gente lo está sacando Ahora, ellos sacaron este nuevo contrato Ellos, me refiero a las personas Que están en el banco del tron Ellos por aquí pusieron Vamos a ver el telegram Vamos a ver A ver dónde está el telegram Bueno, ayer Ayer nosotros veíamos el telegram No lo estoy viendo en este momento Pero bueno Estamos aquí No, no lo estoy viendo Ayer sí tenía el telegram por ahí No lo estoy viendo No sé si es por la versión Pero realmente Ayer oprimiamos el telegram Y nos íbamos ahí Una de las cosas que tiene esto Es que la misma persona O el mismo bot Que decía todo el tiempo lo mismo Del banco del tron Las noticias Todas las cosas que decía Es el mismo Que sacó Y dijo un comunicado grande Diciendo que el banco del tron Saca una nueva versión Mejorada En este momento Tiene ya inversiones De 26 millones de TRX Y vamos a quedarnos solamente Con este contrato Y realmente Eso fue lo que le generó Confianza a la gente O sea Si han sacado imitaciones Del banco del tron Si se los digo Otros han sacado ahí Cosas parecidas Pero el único que ha sacado Algo Desde Desde El grupo de telegram Han sido ellos Diciendo eso Entonces realmente Incluso ellos dicen Ahí que pongan a prueba El contrato Porque ahora Si lo pusieron público Nosotros nos damos cuenta Que esa es una cualidad Que tiene en este momento Nos vamos aquí Donde dice contrato Y nos damos cuenta Que está público Con una muy buena Este Versión Obviamente None No tiene licencia Realmente Pero si nos podemos dar cuenta Que está aquí Esto Y por ahí hay una gente Y lo voy a mencionar Porque realmente Yo Yo no Yo no soy partidario De que tú Para poder subir tu negocio Tengas que estar echando A perder los negocios A los demás El equipo El supuesto equipo De pseudos Líderes O O la junta directiva De un contrato Llamado Trones Dice que examinó El contrato El contrato Y sacó Como conclusión Que tiene una puerta Trasera Cuidado Tiene una puerta Trasera Pueden sacar la plata Según En la fila Ciento No sé qué Tiene ese Código Significa eso Obviamente Nosotros no lo sabemos Leer Y fue el comunicado Que sacó Trones Diciendo eso Pero al mismo tiempo Dice Su plata está segura Con nosotros Véngase para acá La práctica Que hace El famoso Donald Trump Diciendo que no le compren Gas Por tubería Que lo tienen ahí Cerquita Por tubería Fácilmente A Rusia Porque Rusia Los quiere dominar Pero yo no los quiero dominar Yo les vendo gas Licuado Que tengo que traerlos En barcos Y es más costoso Pero yo no los quiero dominar O sea Es lo mismo O sea Normalmente En cualquier esfera Vemos lo mismo Hablan mal del enemigo Para poder vender Sus mercancías Para ellos Poder echar adelante Prácticas que lo vemos En las altas esferas En medianas esferas Y en bajas esferas Mucha gente Habla mal de otro Precisamente Para echar a perder Su testimonio Su carrera Para ellos subir No Tú no necesitas Tú no necesitas Hablar mal de nadie Para decir Que tu contrato Es el mejor O que tu contrato Tiene las buenas intenciones La gente Se va a dar cuenta Poco a poco De esa parte Entonces realmente Ellos dijeron Que hay un margen Acá que dice eso Entonces ¿Quién les va a creer Si al mismo tiempo Están haciéndose publicidad Para ellos mismos? Nadie les va a creer Ahora Yo te puedo decir una cosa En el Twitter Que ellos lanzaron Y adicionalmente En el Twitter Que ellos lanzaron También En el grupo de Telegram Dijeron Que ellos están En las próximas semanas Van a anunciar En los próximos días Van a anunciar Cómo van a retornarle Dinero A las personas Que invirtieron En el viejo Banco de Tron ¿Sí? Van a decirlo Cómo lo van a hacer Que ya lo tienen planificado Obviamente Y ellos dicen Que si el fondo Llega a los 50 millones De TRX Ellos van a comenzar A disponer de ese fondo Para pagarle a las personas Obviamente Si a mí me llega un pago Del banco del Tron Viejo Me llega un pago ¿Qué cree usted Que voy a hacer? Lo voy a meter acá Obviamente Eso es lo que va a hacer Entonces Muy posiblemente Si tenga Una puerta trasera Porque cómo van a hacer ellos Para sacar el dinero de acá Ellos lo van a sacar Para pagarle a las personas Y la gente Está esperando eso O sea Por eso que hay mucha gente Que está invirtiendo Todos los días Bueno Apenas lo que lleva Son dos días Hoy es su segundo día Y ya lleva 21 millones De monedas O sea que la confianza Está total Y apenas que esto Llega a los 50 millones Ellos van a lanzar El siguiente comunicado Diciendo exactamente lo mismo Bueno Vamos ahora Y nos van a explicar Cómo lo van a hacer Realmente no sé Cómo es esa parte Mucha gente me pregunta ¿Será verdad? ¿Será mentira? No sé Hay que esperar Lo que yo sí te digo Es que si El contrato vivo Del banco del tron Duró 16 meses Sin estar certificado Sin conocerlo Casi nadie Y la gente Lo aprovechó Mucha gente Le cambió la vida Yo creo que También se puede hacer Lo mismo Yo particularmente Solamente montaré Videos Sobre el banco del tron Solamente montaré Videos Hay gente que me dice Que si voy a hacer Reuniones No, no, no Yo no voy a hacer Nada sobre esto Realmente el banco del tron A mí me dio Bastante dinero Yo trabajé duro Para eso Y el banco del tron Está funcionando Tranquilamente Este nuevo banco del tron Está funcionando Tranquilamente Tiene dos días Hay que esperar A ver a ver Si cuando llegan Los 50 millones Yo creo que Si lo van a hacer Una de las características Principales Fue que ya eliminaron La parte del infinito Eso molestaba muchísimo Y ya lo eliminaron Yo creo que Todo el mundo Tiene derecho A aprender De las experiencias No había nada Sobre esto Así que Realmente ya Aprendieron eso Y nosotros Tenemos cuatro planes Nuevamente Donde nosotros Podemos ver Que ya los Porcentajes Son variables Y eso me gustó Muchísimo Porque esto Restringe un poco Para que la gente Retire dinero Aunque hay personas Que ya Nosotros nos reunimos Y sacamos cuenta Obviamente Si yo todos los días Estoy retirando Me van a pagar Solamente al 5.7% Si yo dejo Que pasen 24 horas Y no retiro Comienzan a pagarme A partir del 5.8% Y al día siguiente 5.9% Son un porcentaje Bastante Pero bastante bajo Pero bueno Para algunas personas Se hace la diferencia Si no sacas dinero Por lo que nosotros Calculamos En 20 días Tú te estás ganando El 128% Me gustó mucho Todo eso Tú metes 10.000 TRX Y tú vas a tener La oportunidad De ganarte 12.850 TRX Eso me gusta muchísimo Que no saque Por 20 días Pero si hacemos El interés compuesto Bueno Nos damos cuenta Que es muy llamativo Que si me van a pagar Al 5.7% Pero estoy haciendo Interés compuesto De retiros Y reinversiones Todos los días Y bueno Si Eso llama mucho la atención Se los digo Llama mucho la atención Porque vas a ganar Bastante Bueno Seguimos Porque siempre están Comunicándose con nosotros Entonces realmente Parece muy llamativo Ambas opciones Son muy buenas Retiros y reinversiones Sabemos que si hacemos Esa estrategia Vamos a ganar Mucho más Aunque sea del 5.7% Que esperar Los 20 días Para retirar Bueno Vamos a mirar Acá un poco Realmente hay muchas personas Que nos han pedido El link de referencia Porque nos han dicho Rafael Nos enseñaste Mucho Etcétera Y bueno Yo se lo he dado El link de referencia Y realmente Yo hice una pequeña prueba Con un video De 500 En TX Pero también Hice una inversión De 10.000 TX Y ya no Voy a meterle Voy a apostarle Los 10.000 TX Si lo voy a hacer Porque realmente Este Me parece muy bien Me parece bastante exitoso Esa parte Y dije no Vamos a meterle Vamos a actualizar acá Para verlo No link Vamos a esperar Que cargue Y le metimos 10.000 TX 10.000 TX Que vamos a hacer El proceso De retiros Y reinversiones Tranquila Pero tranquilamente No hay ningún problema Con eso Entonces Ahí vamos a tener Una muy buena recompensa Aquí lo ven 10.000 TX Eso 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 Les da a ustedes Una Un aliciente De que entonces Si Es verdad Rafael está invirtiendo Porque hay muchas personas Que dicen Que a veces Uno lo que hace Es invertir 10 moneditas Y meter a la gente No, no, no Nosotros estamos también Haciendo nuestro aporte Hicimos 10.000 monedas Un número uno Para ganar Y número dos Para que Podamos darnos cuenta Si los directivos Del Banco del Tron Van a comenzar Nos apagaron A nosotros Porque si Te lo digo Yo dejé muchas Inversiones Le gané Pero le dejé Muchas inversiones Al Banco del Tron Pasado Ojalá que le paguen A las personas Que no ganaron Un peso Para que se animen A ingresar acá Si a mí no me pagan Nada Obviamente Me siento servido En el sentido Que le gané Mucho dinero Obviamente Tengo nuevas Inversiones ahí Pero no fue De la totalidad De lo que me gané No fue de una parte Realmente Entonces Ahí lo pueden mirar Y observar Vamos a hacer Retiros y reinversiones Esta a las 12 El mediodía Son las 9 y 43 Vamos a hacerle Un retiro Y una reinversión Fuertemente Nuevamente a esto Entonces Vamos a proceder A hacer el retiro De la otra Rafael Punto Aquí estamos Vamos a hacer El retiro De la otra Para mirar A ver A ver Que va a suceder Si es verdad Si no es verdad Tenemos En este momento 2.135 TRX Y vamos a ver A ver Cuanto tenemos Acá 311 Y le decimos Windrad Y nos damos cuenta Que habilita Le damos Y Vamos a ver A ver Si nos deja retirar O no Nos deja retirar Allí está Dejo retirar Vamos a ver A ver Aquí 2.444 Efectivamente Tenemos Los ingresos Y aquí nos aparecen Tres fichas Los 2.107 Más 26 Más Bueno Este si es Si queremos Darnos cuenta En la TronScan Yo le digo a la gente Revisen las cosas En la TronScan Muchachos Revisen las cosas En la TronScan Conózcanla Aquí ustedes No van a dañar Nada Aunque su billetera Este ahí conectada Vámonos a transacciones Y ahí podemos ver Esta Todavía no está Confirmada Los 19 20 21 bloques Pero si vimos Que tuvimos Los retiros Ahí vemos Los retiros Que tuvimos Para nosotros Y que nos llegó El dinero Incluso aquí Nos podemos dar cuenta Que Parte del dinero También está saliendo A un billetera O sea Cada vez que nosotros Sacamos Que hacemos retiro Miren que están saliendo A otras billeteras Que forman parte Del contrato Pero nosotros Si sacamos Nuestros 2.107 Por las referencias Y 26.9 Que teníamos Hasta el momento Que teníamos Hasta el momento 26.9 Bueno ya dice 28 Pero 26.9 Por eso O sea Nos están cobrando Un pequeño impuesto Ellos Y yo no lo veo Nada mal No lo veo nada mal Porque estamos Ganando mucha plata Entonces Realmente se los digo A ustedes así Parte del dinero Que ellos están sacando Lo van a hacer Para alimentar el fondo Que todavía no han sacado Pero lo van a hacer Para alimentar el fondo Entonces Veremos a ver Si eso pasa Pero el sistema Realmente está funcionando De maravilla Los que se quieran Inscribir Yo les dejo Mi enlace de referidos No hay ningún problema Para que ustedes Se refieran Nosotros Toda nuestra organización Se inscribió De una vez De una vez Se inscribió Pero se lo dijimos Ya ustedes saben Trabajar el Banco del Tron Han sido educados Así que de ustedes Depende Que ustedes puedan Seguir haciendo eso Y ya empezó un grupo A hacer Zunes Ellos solitos Porque están trabajando Fuertemente Y aquí me doy cuenta Porque menos de 24 horas Porque eso es lo que tengo A las 10 y 6 Y son las 9 y 45 Casi 24 horas después Ya vemos el número De personas que tenemos Entonces te dejo el enlace Si tú quieres Es una excelente oportunidad No es segura Siempre lo he dicho Los negocios Siempre han sido así Pero Seguiendo los antecedentes Pasados Nos damos cuenta Que la cosa Es totalmente diferente Entonces salud Y bendiciones para todos Espero que le hayan servido Esta pequeña introducción Y realmente Seguimos adelante Muchachos Chau chau